Parapapau ¡Iu! ¿Qué coñazo es Rafa Nadal? ¿Qué coñazo es Rafa Nadal? Un tío íntegro fuerte y calla Una especie de hombre perfecto Si no fuera porque es un falla Todo el día hablando de esfuerzo Que gracias a eso ha llegado Y no tiene nada que ver Que su tío y su padre estén forrados ¡Qué acto de sociedad! Con la cultura del esfuerzo Se consigue lo que uno quiere Yo la ejerzo en mi trabajo Para no ser un mequetrefe Todos los días hago un esfuerzo Para no mandar carajo a mi jefe Sin Dios, sin patria, sin ley La vida sería más justa Pero sin el carnaval La vida a mí no me gusta La futura reina de honor La futura reina de honor Sigue los pasos de Felipe A los tres el primer discurso A los quince el primer desfile Luego el masilerato en Gales Y al ejército como el pare Tiene su misma condición Pero los dos huevos son de la mare ¡Qué asco de sociedad! Cuando ha cumplido dieciocho Ha jurado la carta magna Como hizo en su día Felipe Se compromete a respetarla Y en los próximos treinta años Igual que el pare A no doblarla ¡Eh! ¿Y este cumplea? ¿Así nos vamos a ir? Es que si no la gente se molesta ¿Pero somos party o no somos party? Pues vamos a cambiar el final ¡Pobámonos! Froilán ha seguido los pasos Anda Froilán ha seguido los pasos De su abuelo con muchas ganas A los tres el primer cubata A los quince ya una tangana Pues a ver si hace como al abuelo Y también le pega un tiro a la hermana Sin Dios, sin patria, sin ley La vida sería maúcha Pero sin cañabá La vida a mí no me gusta ¡Esto es cañabá! 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 ¡Esto es cañabá!